Entre dos mundos hoy me está latiendo el corazón Uno es seguro, adrenalina y el otro sin control Como tener dos vidas o más, uno me da la cual y el otro al aire Yo quiero mezclar, ¿por qué no juntar mis dos pasiones en un solo lugar? Oh, 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 oh Olleno en mi voz entre dos mundos hoy Oh, 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 oh Un enorme voz entre dos mundos Oh, sí Un bacione a tutti Dimenticavo Sto preparando il video di Voy donde sopla el viento Hoy digo lo que siento Soy mi mejor momento Y donde quieras yo voy Oh, 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 oh Y donde quieras yo voy Yo quiero mezclar ¿Por qué no juntar mis dos pasiones En un solo lugar? Ahora sí Hoy digo lo que siento Soy mi mejor momento Y donde quieras yo voy Y donde sopla el viento Hoy digo lo que siento